Hola a todos, soy Frutilla y hoy voy a enseñarles a hacer cupcakes de arándanos. La receta que les traigo hoy la hice para el cumpleaños de mi abuela. Es una receta muy delicada, por eso la hice para ella. Y a la vez tiene un aspecto divertido, que es con un poco de purpurina comestible y unas cajitas que le daban una onda muy especial de cumpleaños. Lo importante es que esta receta es muy fácil. Partí de una base de bizcochuelo que encontré en un paquete de harina. Sí, en un paquete de harina. Pero la reversioné un poquito y llegué a estos cupcakes que tienen arándanos frescos en su interior y que tienen un frosting de queso crema que ya van a ver sin más preámbulos. Vamos a la receta. Para la base de nuestros cupcakes vamos a necesitar 100 gramos de manteca 150 gramos de azúcar 1 huevo 240 gramos de harina 4 ceros 1 cucharadita de polvo para hornear 180 mililitros de leche Esencia de vainilla cantidad necesaria Y 125 gramos de arándanos frescos o una bandejita chica Y para nuestro frosting vamos a necesitar 100 gramos de margarina vegetal para cocinar 100 gramos de azúcar impalpable o glass 225 gramos de queso Philadelphia 1 cucharadita de esencia de vainilla Y media cucharadita de colorante comestible lila que acá me olvidé de mostrar Para la base de nuestros cupcakes vamos a mezclar en un bowl manteca a temperatura ambiente Con azúcar y vamos a mezclar muy bien Esta parte es más fácil si la manteca está no recién sacada de la heladera Si no dejada reposar un ratito Una vez que armamos un arenado le agregamos el huevo y volvemos a mezclar Nos debería quedar una pasta algo así Aparte vamos a mezclar la harina con el polvo para hornear También pueden utilizar harina leudante Yo uso por separado para no comprar muchos tipos de harina Y vamos a incorporar la mitad de la harina a la pasta que ya tenemos Luego incorporamos la mitad de la leche Revolvemos Incorporamos la otra mitad de harina y revolvemos Traten de no tirar tanta harina para afuera como hice yo Y la mitad restante de la leche Todo esto pueden hacerlo con batidora eléctrica Yo soy un poco fanática de batir a mano por eso lo hago así Una vez que está mezclado incorporamos un chorrito de esencia de vainilla Y volvemos a mezclar Traten de que no quede ningún grumito Y yo en esta parte siempre pruebo la pasta Una vez que esto está listo vamos a dejar de lado el batidor Y con una cuchara vamos a mezclar los arándanos Yo los mezclé de a dos veces porque no estaba muy segura de que cantidad llevaba Pero los 125 gramos o la bandeja chiquita es la cantidad perfecta Mezclen con la cuchara con cuidado para no romper los arándanos antes de tiempo Y que no nos tiña la masa Además en el cupcake después van a estar enteritos y llenos de jugo Para hornearlos elegí estos pirotines color violeta metalizado que me encantaron Y me pareció que iban muy bien con los arándanos Para que los cupcakes mantengan su forma yo uso esta placa de silicona Pero si ustedes no tienen de esta ni metálica pueden usar dos pirotines juntos Para que mantengan la forma no hay ningún problema Llenamos los pirotines hasta un poco más de la mitad Para evitar que cuando crezcan en el horno y se pongan panzoncitos la pasta se vuelva Y los vamos a llevar a un horno mínimo por 35 a 45 minutos Dependiendo del calor del horno Si su horno calienta muchos rutilantes déjenlo solamente 35 minutos Por favor en esta parte no se quemen Nos vamos a dar cuenta que están listos cuando al introducir un palito No salga pasta cruda sino estas migas húmedas Mientras esperamos que los muffins se enfríen en un bowl limpio Vamos a poner la margarina y el azúcar glas La margarina también a temperatura ambiente Y vamos a mezclar apenas Luego incorporamos el queso Philadelphia Y seguimos mezclando Esto también pueden hacerlo con batidora eléctrica Yo recuerden que lo hago a mano y me cuesta bastante más Pero me divino Siempre al final termino de incorporar con cuchara Para que se mezquen bien los ingredientes A este frosting vamos a incorporarle un poquitito de colorante comestible lila Y un chorrito de esencia de vainilla Para que queden con ese color lila de los arándanos Y además esto le da una terminación súper delicada Una vez que lo tenemos listos y los cupcakes están fríos Vamos a tomar una manga con un pico en forma de estrella Y con ayuda de un vaso alto o jarro vamos a acomodar la manga La llenamos con nuestro frosting lila Cerramos muy bien arriba Y además empujamos la pasta hacia abajo Para que no quede aire y la decoración nos quede perfecta Fíjense que llegue hasta la punta del pico para poder empezar Recuerden que los cupcakes tienen que estar bien fríos frutilantes Porque si no podrían romperse Porque la masa de verdad es muy suave Vamos a decorarlos haciendo una espiral Desde afuera hacia adentro con esta pasta No se preocupen porque esta pasta es muy suave y es fácil de manipular Para darle toque original a estos cupcakes Usé brillantina comestible color lila Pueden conseguirla en casas de repostería Y espolvoreé un poco por encima de cada uno de los cupcakes Pero les recomiendo que lo hagan solamente al momento de presentar los cupcakes En la masa de cumpleaños Porque esta brillantina comestible se humedece y se derrite Y quedan solamente manchitas Así que solamente al momento de presentar los cupcakes Y para terminar esta presentación de cupcakes Y llevárselos de regalo a mi abuela por su cumpleaños Yo compré esta caja para transportar cupcakes En una casa de repostería La compré de color lila para que esté a tono Y de verdad son muy fáciles de armar Simplemente tienen que doblar cada uno de los pliegues Y la caja va tomando forma Acomodamos uno a uno en el centro Y listo rutilantes Ya tenemos nuestros cupcakes de arándanos Les aseguro que la base es muy suave Y además los arándanos en el horno largan todo su jugo Y queda como un marmolado violeta Y este frosting es realmente delicioso Espero que les haya gustado esta receta Si es así denle un like Que me ayuda muchísimo Y si la hacen no olviden sacarle una foto Y subirle a las redes sociales Esquietándome Así puedo ver como les quedó También en los comentarios pueden dejarme Que recetas les gustaría que hiciera a continuación Y si quieren ver más videos de cocina Suscríbanse Subo videos todos los sábados También los invito a que pasen a mi otro canal Frutilla Picante Donde subo videos de humor Vlogs Retos Y demás Besos rutilantes Bye Bye